12.52 minutos este miércoles 16 de diciembre, ayer la Comunidad de Madrid, la red de vigilancia epidemiológica, hizo público un nuevo informe acerca de la incidencia de la COVID en los municipios de la región. En más de la mitad de los municipios de la zona norte se ha registrado un ascenso de los casos, el más llamativo en Miraflores de la Sierra, donde se ha pasado de una tasa de 163 a 556 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso vamos a comentarlo con el alcalde mirafloreño, que es Luis Guadalix. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días, Sonia. Muy buenas tardes. Encantados de echarle unos minutos acerca de este dato. ¿Cómo han recibido ese aumento, decimos, de 163 a 556 en la tasa de Miraflores de la Sierra? Bueno, pues, como jarro aguas fría, ¿no? Porque después de que los últimos datos de la Comunidad de Madrid iban en descenso, muy en descenso, bajando significativamente semana a semana esa tasa, pues el que este martes nos dijeron que había habido un aumento de 29 casos en Miraflores, lo cual hace que la tasa de incidencia se vaya, como tú has dicho, por encima de los 500. Pues mal, lo tomamos a mal, claro, pero al final es lo único que nos cabe seguir insistiendo en que la gente, en que las personas tomamos precauciones, que socialicemos lo menos posible, que aunque salgamos a comercios, bares y restaurantes de nuestro municipio, de los municipios de al lado, o a nuestros puestos de trabajo en Madrid, y necesitas que sigamos teniendo esa precaución y no socialicemos tanto, ni compartamos espacios ni estemos a pelotonar, pero bueno, espero que este aumento se consigue algo puntual por un brote que hay también en la casita de los niños, la gestión infantil, que está controlado y que se cerró de hecho para que no fuera un aumento, lo que ha hecho que esta tasa se disparara, ¿no? Pero esperemos que se quede algo puntual y que la semana que viene ya vuelva a bajar, ¿no? Y que las personas que están afectadas, pues que no desarrollen la enfermedad o que sea de una forma leve. Nos comentaba ese brote en la casita de niños que ha llevado al cierre, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántos casos se han registrado en ese brote? Y no sé si se mantiene cerrado esa casita. Se mantiene cerrada, eran tres profesoras y varios niños, como consecuencia de los niños, pues luego se ha expandido por sus familiares, no de una forma muy alarmante, pero bueno, que afecta a más personas. Están mantiene cerrada y me imagino que ya se mantendrá cerrada hasta después de las fiestas, porque esto ya la semana que viene serían vacaciones. Alcalde, Miraflores no es el único municipio en el que se ha registrado un ascenso de los casos. En algunos lugares se asocian con el puente que vivimos hace algunos días y que podría cuadrar un poco por las fechas en ese repunte. ¿Cree que puede la llegada de visitantes a Miraflores de la Sierra haber influido también en este dato? Pues es una cuestión polémica que se polimiza mucho en redes sociales y que la gente que viene a visitar esos municipios serranos, como puede ser el caso de Miraflores, Manzanares, Soto, durante los fines de semana o los puentes por esa asistencia masiva de visitantes, dado que la Comunidad de Madrid está cerrada y si no está en la Comunidad cerrada están las comunidades de alrededor, con lo cual no podemos desplazarnos. Tanto riesgo tiene la persona que viene a visitar a miraflores de la sierra a comer en un restaurante o un bar, simplemente a cogerse y estar en la sierra, que la persona de Miraflores de la sierra que va a trabajar todos los días a Madrid sube. Es decir que es el mismo riesgo. Hay contagios. Ahora ha venido la gente de fuera y ha contagiado en algún sitio, no lo dudo, pero también habrá gente de Miraflores que se han desplazado a Madrid o a ver las luces de las calles o a hacer compras o a simplemente dar una vuelta o a trabajar de forma diaria con el uso que haga el transporte público de su vehículo particular y se ha podido contaminar. Lo que pasa es que la gente venga al municipio nos trae más riesgo porque son más gentes, pero también hay que recordar que la mayoría de los mirafloreños trabajan fuera de nuestro municipio, con lo cual también tienen riesgo de traerlo y de llevarlo allí a donde se desplazen. Eso es algo que, como no se puede saber, lo único que está, yo siempre digo que está en nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que tener la precaución, como decimos al principio de la conversación, de socializar poco. Y cuando socialicemos, vamos, si seguimos saliendo a tomar un bar o un café, una cerveza va a comer o de excursión por ahí, que procuremos no remolinarla con las personas. Bajas a Madrid con el coche y vas por la Castellana o la Gran Vía y ves la cantidad de gente de personas que se hacinan en las aceras haciendo fotos a las luces de Madrid. Pues eso es lo que hay que evitar. O sea, si te quieres dejar en un restaurante de Madrid porque es domingo con tu familia, bájate. Pero luego no te quedas en la calle apelotonado con toda la gente, junto, ni o codo con codo. Toma distancia, sépárate, llévate tu gel. Yo creo que el éxito va a ser en que nosotros, cada individuo, se tomen las medidas que al final todo el grupo sea inmune a esta pandemia. Alcalde, los viernes es el día ya tradicional en el que la Comunidad de Madrid habla de las zonas que también se someten a restricciones perimentales. Recordamos que ahora mismo la zona norte solamente es la moraleja. La tasa es uno de los datos que se tiene, uno de los criterios que se tiene puesto en marcha, no el único. Pero bueno, estará pendiente, supongo, de lo que diga el viernes la Comunidad de Madrid. Luis, al final es una cosa que nos van a comunicar el mismo viernes, como igual ya nos comunican los martes los datos de incidencia del virus. Esos son los datos que comunica la Comunidad de Madrid en Internet. No son algo que nos comuniquen a nosotros personalmente ni nos vayan diciendo cómo se desarrolla la tasa. Es decir, cuando la Comunidad de Madrid se reúna, hará varias valoraciones y ya si se termina cerrar, mirar flores o algún municipio más de las sierras están en las mismas condiciones que nosotros. Yo creo que nosotros compartimos áreas sanitarias con Soto del Real y Guadaliz de la Sierra. Entonces dependerá mucho también cómo estén Guadaliz y Soto para que desean cerrarnos. Hubo una época que Guadaliz de la Sierra estaba peor y no nos cerraba ni a Soto ni a Guadaliz, porque hacíamos zona común. También tenemos que considerar un poco que si hicieran un municipio como Guadaliz de la Sierra, pues van a evitar que miles de personas salgan de Madrid y vayan a la sierra, con lo cual tendrán que tenerlos en algún lado ya. No sé. Tendrán que hablar muchas cosas, no solo un porcentaje, que al final es una estadística. Sí, además, como decimos, el único dato, también se mide la evolución en los últimos informes, no solamente un dato puntual, que en algunos municipios también ha pasado que superaba los 400 y no han sufrido restricciones. Otros sí, recordamos el caso, por ejemplo, del Boal o Cerceda, Mata, El Pino o Colmenar, Viejo Norte. Luis Guadaliz, hay que tener en cuenta que al final ha habido un aumento significativo de la última semana esta y que seguimos teniendo como afectados reales una tasa muy baja. O sea, el cómputo general, porque a mil habitantes, por si será 510, que aumenta, pero bueno, que es significativo, pero tampoco grave. O sea, yo creo que no valoran cerrarnos. Luis Guadaliz, alcalde de Miraflores de la Sierra, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, Sonia. Gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.